Tensión es la palabra justa, hay una figura más expresiva que es la manta corta. Y la cuestión es, si cambiamos es una fuerza que vino a ser la regeneración institucional o una fuerza gorila. Si es la fuerza que vino a ser la regeneración institucional, tiene que meter la Cristina a presa. Si es una fuerza gorila, necesita a Cristina adversaria. ¡Apa! Viste, yo les dije, vamos despacito, porque no podés comer y ver a Andrés Maladmuth. Deja el plato, dale, decilo de vuelta. La cuestión es, ¿qué le es más útil, más funcional al gobierno de Cambiemos? ¿Cristina presa o Cristina candidata? Algunos piensan que para el mensaje de moralidad y regeneración institucional, Cristina presa es el mensaje correcto. Otros creen que no, que con Cristina presa el peronismo se unifica y Cambiemos pierde, porque el peronismo unificado es mayoritario. Estos son los cálculos que se hacen. Y esa es la tensión, las dos posiciones. Una sería la posición Durán Barbista, Marcos Peñista Macri y la otra Lilita. La cosa es más compleja todavía, porque el gobierno no mete preso a los opositores. Es la justicia, son los jueces. Así que en principio un partido republicano tendría que lavarse las manos y abstenerse de comentar. Cuando la Lilita dice que Garabano hace invasión de poderes, ella está haciendo lo mismo. Ella es parte del poder legislativo, Garabano del ejecutivo. Los dos están hablando de los jueces, de lo que la justicia tiene que hacer. Especialmente.